Mi look está casi completo. ¿A quién engaño? Me veo como mi abuela. Quisiera más opciones. Abrir aplicación. Comenzaré con una linda blusa. Amo un buen motivo floral. Ahora una linda falda para que combine. ¿Y para el pelo? Vayamos con este. Y así pasaste, chica tonta, a dinamita. Casi me olvido de estos. Todo está en los pequeños detalles. ¡Guau! ¡Mira estos ángulos! Es más genial que un triángulo. Lo resolvería como a las matemáticas. Solo mira esa cara. ¿Se fijará en mí hoy? ¡Oh! ¡Qué onda! Te ves bien. ¡Pellízquenme! ¡Estoy soñando! ¿En serio vendrá aquí? ¡Oh! ¡Claro que habla con Annie! ¿Quién no le prestaría atención a ella? ¿Una falda metálica? Nunca podría llevar eso. Menos con estas tonterías. ¡Oh! 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 Hola, mamá. ¿Un día duro? Al menos no estuviste doblando esto. Sé una muñeca y guárdalas. Gracias, cariño. Este día se pone cada vez mejor. ¡Buen momento! Sé cómo conseguir más atención. Haré esto más tarde. Tengo otro asunto. Así está mejor. Ahora, abrochar a este chico malo. La hora de la verdad. Me vendría bien un poco más de brío. Mucho mejor. ¿Y de ombliguera? ¡Parezco una persona nueva! ¡Se ve bien, ¿no? Veamos cómo reacciona ahora. ¡Wow! ¿En serio esa excluí? ¡Oh! ¡Hola! ¿Te diste un estirón anoche? Se podría decir. ¿Qué tal si dejamos la clase y vamos al cine? Mis compañeros son tan geniales. No es justo. Quiero ser diferente. Cambiaré mi cabello y todo. Sí, así es. Justo así. Lista para enfrentar a todos. ¡Cuidado, mundo! Vino la nueva yo. Esto es aburrido. Aburrido. ¿Y esos audífonos viejos? Yo uso inelámbricos. Cualquiera que sea alguien los tiene. Cree ser genial por tener audífonos nuevos. ¡Baila con su música! Tú y tus feos audífonos no tienen vida. Ella no vale la pena. Pero quisiera audífonos geniales. ¿Sabes qué? Yo lo arreglo. Voy a agarrar mis útiles. Tengo mis tijeras, así que estoy lista. Hagamos esto. ¡Corta! Ahora están sin cables. Y nadie ve la diferencia. Mejor me aseguro de ocultarlo. ¡Oh, mira! Los audífonos viejos han vuelto. Espera, ¿ahora también tiene inelámbricos? ¿Sabes qué? Como sea, yo los tuve primero. ¿Quién podría ser? ¿Hola? ¡Oh, para mí! ¡Muchas gracias! Apuesto a que son los pantalones que pedí por internet. Y son más bonitos que en las fotos. Mejor me los pruebo. ¿Cómo se ven? ¡Ay, por qué son tan grandes! Pensé que seguí la tabla de tallas. Puedo intentar ajustarlos yo misma. ¿Ayudará este cordón? ¡Oh, sí! Pasa el cordón por los agujeros del cinturón. Pero no por el que está justo atrás. Cuando levantes el cordón y lo aprietes, junta las puntas sueltas y átalas. Cuida que apriete bien. Luego, meta el nudo en tus jeans. De hecho, haz que rodee la cintura. Ahora no puedes verlo. ¡Y tus jeans están ajustados! ¿Soñando despierta en clase, Sofía? Al menos es mejor que la lección. ¿Brian quiere verme después de la escuela? ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¿Por qué no uso un atuendo más lindo hoy? Pensará que soy patética. A menos que... ¿Crees que esto sirva? Dale vida a tu ropa cortándola por en medio. Hazlo lentamente. Una vez abierta, mete los bordes. Luego recoge los lados y átalos juntos. Mira que esté bien y ajustada. Muy bonito, ¿no crees? Y todo con un simple corte. ¡Vaya! Eso es súper lindo. ¿Solo usaste estas? ¡Es impresionante! En estos días, nos presionamos mucho para lucir perfectas. Sí, Vicky, te estamos viendo. Pero si eres una chica actual, eres consciente de que no todo es lo que parece. Rayos, ¿podrían estos jeans ser más ajustados? Tal vez sea porque están rellenos de maxi pads gigantes. Hacen que tus curvas se vean geniales, pero son incómodos. Te enseñaremos algunos de nuestros trucos de belleza más extraños. Mientras Lily trabaja duro, Vicky está concentrada en sus nuevas uñas. ¡Qué bien que les elegí rojo caramelo! ¡Oh, vamos! ¡No! ¡Acabo de terminar! ¡No puedo creerlo! Está bien, Vicky, es solo una uña. Ten, ¿quieres terminar mi refresco? Eso es un poco raro, pero gracias. Nada como el azúcar para curar la tristeza, ¿verdad? ¡Hey! Esta botella roja coincide con mis uñas. Posiblemente pueda hacer algo para arreglar esto. Corta la botella de plástico por la mitad de esta manera. Luego, retira la parte inferior del envoltorio y quita el plástico adherido. Ahora, con tijeras, corta el anillo de plástico. Envuelve el plástico con fuerza a un bolígrafo como este. Continúa hasta que esté bien envuelto. Una vez que acabes el plástico, asegúralo con una cinta. Ponlo en un tazón pequeño y llénalo con agua caliente. Llénalo todo. Rato después, cuando el agua se enfríe un poco, saca la pequeña pieza de plástico. Deshazte del tazón y corta el plástico. Ahora dale vuelta y haz lo mismo del otro lado. ¡Ahí tienes! ¿Ves las piezas del plástico? Solo hace falta una para seguir. El pegamento para uñas servirá como la base de tu nueva uña acrílica. Ahora toma el plástico y colócalo sobre tu uña. Y agrega un poco de esmalte de uñas para finalizar. ¡Oye! Se ve muy bien. Y nunca adivinarías que no es una uña real, ¿verdad? ¡Eso estuvo cerca! ¡Échale un vistazo! ¡Es oficial! ¡Eres la chica más fabulosa de la clase, Vicky! ¡Wow! ¡Otra competencia de baile, eh! No, no debería. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Clases de baile? ¡Mis plegarias fueron escuchadas! ¡A ponerse a bailar, gente! Y uno, y dos, y tres, y cuatro. ¡Pum! ¡Eso fue genial! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Hola a ti también! ¿Quieres bailar? ¡Más que nada! ¿Tú harías esto? ¡Lo dudo! ¡Sólo quiero aprender! ¡Por favorcito! ¡Ok, bien! ¡Sólo una pequeña lección! ¡Ok, vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Brasos! ¡Brasos! ¡Ok! ¡Ah! ¿Y los pies! ¡Esto está bien! ¡Pon todo junto! ¡Y gira! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo lograste! ¡Trabajaremos en eso! ¡Voy a competir! ¡Pasos mágicos, gente! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Apenas si veo arriba! ¡Bien! ¡No te enfoques en el público! ¡Sólo recuerda los pasos! ¡Centrada! ¡Gira! ¡No olvides sonreír! ¡Oh! ¡Eso fue genial! ¡Guau! ¡Me aman! ¡Me quieren de verdad! ¡Oh! ¡Míralos! ¿De qué se ríen? Aunque parece divertido Yo siempre estudio para los exámenes ¡Eso es! ¡Así consigo amigos! ¡Esto será genial! ¡Esto llamará su atención! ¡Yujú! ¿Quieren las respuestas del próximo examen? ¡Nos vemos! ¿En serio tienes las respuestas? ¡Es genial! ¡Uy! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Entrégalas! ¡Dame un beso primero! ¿Un beso? ¡No puedo creerlo! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Estoy listo! ¿Y tus labios? ¿Ah, sí? ¡Aquí tienes! ¡No fue un beso de verdad! ¡Debí ser más específico! ¡Hola! ¡Uh! ¡Su cabello es un desastre! ¡Me siento mal! ¡La gente se reirá de ella! ¡Será tan difícil de soportar! ¡Basta! ¿Sabes qué? ¡Te ayudo! ¡Es una intervención capilar! ¡Empezaremos sacando este nido! ¡Bien! ¡Pero mi cabello está desordenado! ¡Eso es porque no acabo! ¡Falta algo de color! Primero tomemos unos marcadores Corto el extremo y tomo la tinta ¡Es un popote entintado! Ahora podré soplar a través Lo llevo a la boca y... ¡Voilá! ¡Todo el color sale! Bien, ahora que tengo el color, viene la crema Añado una pequeña cucharada y a mezclar con el color Ok, listas para el siguiente paso Tengo un guante de plástico ¡Avancemos! Pondré esto en un mechón de tu cabello Lo envolveré con papel aluminio Bien ¡Hora del púrpura! ¿Segura que es buena idea? Sí, ya verás cuando esté todo ¡Lamina para este! ¡Ahora a esperar! Muy bien, revisemos tu cabello Desenvuelve el papel ¡Y listo! ¡Oh, estoy muy asustada para mirar! Espera, ¿ese es mi cabello? ¡Es verde! ¡Y morado! ¡Guau! ¡Es tan lindo! ¡Me encanta! Creo que falta una cosa más para completar tu look ¡Nos quitaremos estos lentes! Puedes ver sin ellos, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¡Cardigan fuera! Lo dejaremos ahí donde pertenece Sí, desabrocha este botón Sí me siento un poco bonita Vamos, tenemos que ir a clase Muy bien, probemos tu nuevo look Vaya, ¿ves púrpura y verde como yo? ¡Oh, Dios mío! ¡Nadie se ríe! ¡Muchas gracias! ¡Oh, es tan bonita! ¡Haré ejercicio aquí! Tengo que estirarme De acuerdo, pesas A elegir la correcta ¿Por qué no puedo levantar esta pesa rusa? ¡Aquí vamos! ¡Wow! Ok, por favor, manténte en tu lado Tal vez estas serán mejores ¿Y estas? Sí, de eso hablo Hola Sí, son mis bíceps Claro, como sea ¿Qué? ¿Cómo levanta esa pesa rusa? ¿Qué es? ¿La Mujer Maravilla o algo así? Oye, perdedor Te faltan músculos ¡Au! La Mujer Maravilla no sería tan mala ¿Sabes qué? ¿Quién quiere esto? Cortaré un círculo de esta espuma Y un trozo de papel de lija Lijaré los bordes ¡Oh, mira eso! Los bordes quedaron lisos y redondos ¡Perfecto! Ahora un cuchillo para el siguiente paso Hora de más cortes Un círculo al centro ¡Así! Ahora un poco de pintura metálica Rociaré para que parezca metal Haré más de uno Y también de diferentes tamaños Bien, pintaré un hexágono de espuma Va justo en medio Ahora esta barra de espuma La pintaré de negro Encajará en el agujero que corté ¡Mira eso! Hice unas pesas Y no pesan nada Ok, ahora a esperar ¡Aquí viene! Hola 57, 58, 59 ¡Oh, Dios mío! Esas pesas se ven pesadas ¡Uh, qué fuerte! Sí, mira esto No es gran cosa Oye, ¿quieres venir conmigo? ¿Y esto? ¡No son pesas reales! ¡Son de espuma! ¿Qué? ¿Por qué alguien haría eso? Parece que es otro día de fotos escolares Vamos, cuanto más esperemos Más nerviosas nos ponemos Sofía, tú sigues ¡Uh! ¿No dormiste anoche, Lily? No sé cómo estar despierta para esto Me veo bien para una foto, ¿verdad? ¿No te has visto al espejo hoy, Lily? ¡Oh, no! Estas bolsas debajo de mis ojos Son espantosas Tengo corrector Pero no estoy segura de que sea el mejor color para ti Pero este lápiz labial debería funcionar Esto salvará el día, créeme ¿Qué? ¿Lápiz labial para mis bolsas de ojos? Intentaría cualquier cosa ahora Si tienes bolsas oscuras bajo los ojos Usa lápiz labial rojo para atenuar el color Aplícalo ligeramente Usa un pincel de mezcla para suavizar las cosas ¡Sip! Así Muy pronto los colores van a cancelarse entre sí Pero para combatir el color sobrante Aplica un poco de corrector en la parte superior Una vez aplicado todo Mezcla con tu pincel ¿Luce bien? Oye, tus bolsas se fueron, Lily Ese es un truco increíble ¡Mira, ya es tu turno! Vicky te salvó hoy, Lily Pero el año que viene Intenta dormir antes del gran día ¿Ves esto? Léelo ¿Qué tal? Aquí estoy Mi auto se quedó sin gasolina Es tan hermosa ¡Lo haré! ¡Hola! Ush ¿Qué? Ah, nada ¡Ew! ¿Alguna vez cepillas tus dientes? Eso fue vergonzoso ¿Qué pasó? Esto pasó Uh, eso es malo Un minuto Tengo una idea ¿Tienes papel encerado? Corta un cuadrado así Exprime un poco de pasta dental Un bicarbonato de sodio Una buena pizca está bien Aplasta la pasta con un dedo Ponla en tus dientes así Recuerda la parte de abajo Y ahora esperamos Ahora quitémoslos ¡Hola, dientes blancos! ¿Este asiento está libre? Es mi oportunidad Le lanzaré una sonrisa Tus dientes son como diamantes Así conquistas un corazón Este traje se ve muy bien Adoro los trajes del abuelo Se ve genial ¿Qué tal? ¿Eso es lo que usarás? ¿Mocasines? ¿Qué haces? Es un concierto de rock Nunca he estado en uno antes Pensé que era genial Un segundo ¡Mi anillo de labio! Esto no va a doler ¿Para qué es eso? De ningún modo Te verás bien con uno ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, sí! No te acerques con eso ¡Sé lo que hago! ¡Vete de aquí! ¡Zona libre de aretes! ¿Ah, sí? ¡Claro! ¿Alguien quiere grapas? O más bien tu nuevo arete Toma un bolígrafo o marcador Rodea una grapa con él ¡Y eso es todo! ¿Listo para ser genial? Saluda a tu nuevo piercing Y sin agujeros reales Ya me siento como un rockero Y el cuero me queda bien ¡Esta fiesta es un bombazo! ¿Qué pasa, amigos? Bien, hablaremos más tarde ¡Oye! ¡Perdón! ¡No puedo creerlo! ¡Qué perdedora! ¡No fue mi culpa! ¡Y mi bebida se fue! Creo que usaré hielo ¡Lo tengo! Quitemos esa mancha Con un poco de hielo Esparzamos esto Muy bien Toma tinte de tela Y rocíalo sobre el hielo ¡Es como echar sal a la pasta! ¡Siguiente color! Ahora, con los cubos cubiertos Deja que el hielo se derrita ¡Sip! ¡Hasta abajo! Esto puede tardar Pero vale la pena Cuando se ve así ¡Cuidado, chicas! ¡Aquí vengo! ¡Hola! Linda camisa Nunca antes vi algo así ¡Sip! Ven a bailar con nosotras Pensé que nunca lo pedirían ¡Oh! ¡Esta fiesta se ve excelente! Bien, es mi oportunidad Respira profundo ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Sabes de algún buen podcast? ¡Oye! ¡Mira eso de allí! ¿No es genial? ¿Qué? ¿A dónde fue? ¡Oh! ¡Me abandonó! ¡Está bien! ¡Probaré de nuevo! ¡Oye! ¡Buenas bebidas, eh! Disculpa, debo ir a otro lugar ¡Hola! ¡Gran fiesta, ¿verdad? ¡Ah! ¡Lo siento! Recibí una llamada Y debo atender Apuesto a que no la llamaron No sé qué hago mal ¡Ah! ¿A dónde van todos? ¿Todos van a verlo a él? ¡Ni siquiera tiene sentido! ¿Qué tiene él que yo no? ¡Oh! Ya veo Es su cabello De acuerdo Su ropa ¿También tiene tatuajes? ¿Cómo venceré eso? Pero mira lo popular que es ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una revista de rock? ¡Oye! ¡Tatuajes temporales! ¡Genial! ¡Oh, guau! Son increíbles Voy a usarlos Muy bien, listo para mis tatuajes Enrollaré mi manga Y pondré el tatuaje Ahora hay que mojarlo Parece pegarse bien Vamos a quitarlo Y ver si funcionó ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Se ve tan real! Ok A rockear la fiesta Con mi nuevo look Así es Ahora tengo el cabello El vestuario Y los tatuajes Todos los tatuajes Allá están todos ¡Hola! Ok Quiero decir ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Uh! ¡Míralo a él! ¡Fuera de mi camino! Oigan ¿Qué pasó? ¡Tus tatuajes son geniales! Bueno Como sea Al menos Tengo las palomitas Oye Tomemos una selfie ¡Sonríe! ¡Hey! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¿Oh! ¿Yo? ¡Hola a todos! ¡No! ¡Tú no! ¡Muévete! Espera ¿Qué dicen? Oh Bueno Me moveré Así es Todos He llegado Mejor sacudo Este pelo Desde el casco Perfecto Lista para irme Es tan genial ¿Puedes creerlo De él y su tonta Bicicleta? ¿En serio Gente? Increíble Espera Oh Dios mío Viene hacia aquí Oye Déjame decirte algo Oh wow Eso suena genial Wow Conduces tan rápido No puede ser ¿Cómo subió a su moto? Vaya Parece que son amigos ¡Qué genial! ¿Listo? ¡Vamos! Con permiso Vamos a pasar ¿Viste eso? Hay tanto viento Debi usar el rompevientos ¡Oye! Vuelve aquí Tal vez un gorro Fue una mala idea ¡Mi broche! Olvidé que lo tenía puesto Creo que sé Cómo lidiar con esto Si tienes un gorrito De punto Pasa la brocha Por los trozos de hilo Así se colgará En tu pelo Y tu gorro No intentará Escapar volando ¡Wow! Esos mini tatuajes Son geniales ¿Crees que me quede? Pero no tengo 18 Necesito permiso ¡Mami! ¿Podría hacerme Este tatuaje Por favor Por favor Por favor ¿Qué? No Y no es no ¡Qué guapiestas! Me encargaré Por mi cuenta Espera Tengo una idea Y a prueba De mamás enojonas Haz un diseño En tu piel Con un marcador Sofía eligió Un corazón Echa talco Para bebés Justo encima Y limpia Antes de agregar Laca para el pelo ¡Chécalo! Se ve increíble ¿Quieres reírte? ¡Mira mamá! ¡Estás castigada Por siempre! ¡Pero es falso! ¡Lo juro! Ustedes se pasan ¡Clase de arte! El lugar perfecto Para expresar Tus sentimientos Esto no está mal Tengo un don Para los bodegones ¿Y mi pincel Más grueso? ¡Ajá! ¡Oh no! Mis cordones Se llenaron De pintura ¡Qué desastre! ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¿Y si pruebas esto? Así nunca se ensucian ¡Te enseñaré! Envuelve el cordón En dos dedos De esta forma Luego sigue este patrón Cuando llegues Al final del cordón Mételo en medio Del círculo Que hiciste Cala de él Y repite Al otro lado ¡Ey! Está genial Gracias Y ahora Coincidimos Aquí está la camisa Que buscaba Irás a la pila De reciclaje ¿Y más? ¡Oh! Me encanta Pero está muy larga ¡Nop! Tú vas a la basura ¿Tengo algo más? Este suéter es viejo ¡Nos vemos! Pensándolo bien Tal vez pueda funcionar Si retoco solo Un par de cosas Primero A ponérsela Cuidado con los lentes Es linda, ¿verdad? ¿Qué? Parece más un vestido Que un suéter ¡Uf! Pero tal vez Un cinturón Cambie eso Y este color Combina perfecto Solo envuélvelo En tu cintura Y abróchalo ¿Cómo lo harías Con el cinturón? ¡Listo! Ahora saca La parte de arriba Al subir el cinturón Y esconde La parte inferior Bajo la sudadera ¡Y pum! ¡Ajuste perfecto! Me alegra No botar esta joya Mejor voy Al centro de donación ¡Ajá! ¡Ajá!